En los patios de la Escuela de Educación Básica 11 de noviembre se llevó a cabo la celebración del Día Nacional de la Lectura, participando los estudiantes, padres de familia y docentes. A este acto estuvo invitado el director distrital 07D05, ingeniero Darwin Asanza Cumbicos. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo por parte de la Magister Rosa Mercedes Sánchez, directora del plantel educativo. El día de hoy estamos de fiesta, celebrando un día importante como lo es la fiesta de la lectura, porque este es un hábito que todos debemos de desarrollar esa habilidad, ya que el leer nos va a abrir campos hacia mundos diferentes, hacia la fantasía, hacia la ciencia y el descubrimiento. Por eso, en esta mañana, hemos organizado un pequeño programa, pero muy significativo, para todos ustedes, como es la fiesta de la lectura. Queda este acto para ustedes, niños y niñas, docentes de la institución y padres de familia que nos acompañan en esta mañana. La conferencia alusiva a la fecha, intervino la profesora Denise Medina. La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de las actividades que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene a lo largo de nuestra vida. Luego vino la presentación de los estudiantes de inicial, como también los alumnos del primer año de educación básica, con la dramatización de la fábula El León y el Ratón, entre otros números artísticos. Aquí un extracto del mismo. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz, que canten la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen a ellos que sufren dolor, que canten por ellos que no cantarán, porque hagan apagado el sol. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos, salta los conejos y se van. Cerquita, 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 muy lejos, todos los conejos dan la vuelta y se van. En una apacible mañana, un león se hallaba durmiendo tranquilamente bajo la sombra de un árbol. Cuando dos traviesos ratones llegaron jugando hasta allí encima criatura, le perdonó la vida. Los pequeños roedores quedaron muy agradecidos y le dijeron. Y un día, mientras el león daba un paseo, cayó en la planta del trazador. ¡No se preocupe, señor león, los salvarémos! Dijeron a la fiera, asombrada de ver. Y ofendido. Ahora entiendo. Todos tenemos una habilidad. Y diciendo esto, les brindó su amistad. Y les dio la mano en señal de agradecimiento. Con su moneda de oro, la ratita fue a comprar el lazo de color rojo. Y luego sintiéndose muy guapa, se sentó delante de su casa para que la gente la mirara. Y con su gran lazo, pronto corrió la voz de que la ratita estaba muy hermosa. Y todos los animales solteros del pueblo se acercaron a la casa de la ratita, proponiéndole casamiento. El primero que se acercó a la ratita fue el gallo, vestido de traje y muy coqueto. ¡Luciendo enorme cresta roja, dijo! ¿Qué pasa conmigo? ¿Y por las noches qué mirás? Dormiré y callaré. No, ratoncito. Lamento decirte que no me gustas. Y el ratoncito se marchó, pero se quedó cerca esperando conquistar a la ratita en algún momento que le diera la oportunidad. Pero de repente apareció el gato y muy halagador dijo a la ratita. Buenos días, mi hermosa ratita. Hola, señor gato. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por las noches qué mirás? Miau, miau, miau. Sí, contigo me casaré. Y el gato alegre de que había conquistado a la ratita la invitó a cenar para... Pero al llegar a la mesa, se dio cuenta la ratita de que había un plato y un solo juego de tenedor y le dijo... Señor gato, ¿y la comida? Pues la comida eres tú. ¡Así, mi hermosa! Entonces la ratita, muy apenada, se dirigió al ratón. Señor ratón, quiero pedirle... Dice, yo por ser tan cabre subida, es con mi mano. Yo quiero pedirle que usted sea muy caballero y me disculpe. Gatita, gatita, ¿le quieres? ¿Conmigo? Sí, claro que sí. Informó Jim Sonzucán. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado y todos fueron felices comiendo perdices. Un aplauso fuerte para los docentes, chicos. ¡Gracias! Gracias.